Lasañón para esta cena de año nuevo. Si no sabes qué preparar, esta receta estoy seguro que te va a volar los sesos porque es una verdadera maravilla, en el buen sentido. No es que realmente te vaya a volar los sesos, pero es una verdadera bomba. Son recetas dentro de otras recetas, así que vas a aprender muchísimo en este video que hagas hasta el final. Es una maravilla, es una delicia, es uno de mis platos favoritos de toda la vida, la lasaña. La vamos a hacer un poquito diferente a la tradicional, pero de igual forma va a quedar exquisita. Así que si quieres sorprender y sacar aplauso de este año nuevo, o cualquier día del año, en verdad, este es el plato. Una maravilla. Pero antes, no olvides por favor suscribirte, darle al botón rojito que dice suscribirse y darle a la campanita para que seas la primera persona, tú, sí, tú, la primera persona a enterarse cada vez que saque un video nuevo en este, mi canal y tu canal también. Mira esta maravilla, contémplala y vamos a cocinar. Una cosa más rica. El primer elemento de esta tremenda lasaña va a ser una boloñesa. ¿Pero una boloñesa de qué? Principalmente de legumbres, en este caso, lestejas. Las de 4 milímetros, las chiquititas que no necesitan remojo. Y vamos a usar también mucho hongo, en este caso, champiñón parís y ostras. Pero tú usar que encuentres, no hay ningún problema. Vamos a comenzar dándole calor a la ollita. Tenemos por aquí la base de un mirpoix. Los vegetales clásicos de un mirpoix, picados un poquito más chiquititos, que son cebolla, apio, zanahoria, ajo también le vamos a poner, hierba fresca, en este caso, orégano. Y vamos a usar también como hierba seca, hojitas de laurel. Una receta bastante clásica, súper fácil y súper rica. Abundante. Generosos con el aceite de oliva, vamos a hacer una cantidad grande. Sin miedo. De verdad, sin miedo. Vamos entonces con la cebolla y los demás vegetales. Zanahoria, apio, ajo y las hierbas. Orégano fresco y laurel. Sal de inmediato para que los vegetales empiecen a deshidratarse y a soltar su jugo. Y cocinamos suavemente a fuego bajo. Vamos a cocinar esta preparación por alrededor de unos 10 a 15 minutos, a fuego bajo, para que los vegetales se vayan ablandando de manera homogénea. Le vamos a agregar también un poquito de pimienta. Recién molida, mucho mejor. Y esto ya inmediatamente empieza a soltar un aroma maravilloso. Fíjate como las verduras empiezan a ablandar. Como el fondo empieza de a poco suavemente a caramelizar. Eso es justamente lo que estamos buscando. Con la precaución de que no se quemen las verduras. Un par de minutos más vamos a seguir con los demás ingredientes. Así que ya falta poquito. Fíjate aquí como van las verduras ya. Es momento de ir agregando los hongos. Ya están más suavecitos. Se han ido deshidratando. Han ido ligeramente caramelizando. Mira el fondo de la olla. Eso es muy importante porque aquí hay puro sabor. Vamos en este momento a agregar los hongos. No te asustes ya que al ir soltando el líquido, al irse deshidratando los hongos, van a reducir sustancialmente su volumen. Así que vamos a estar bien despacio. Así que no te preocupes. Agregamos un poquitito de sal para que los hongos vayan soltando todo su líquido. Fíjate como va lentamente reduciendo su volumen. Los hongos, como te había dicho, van a ir soltando todo su líquido y esto le va a dar un tremendo sabor a esta salsa, guiso, ragú, como le quieras llamar. ¡Qué maravilla! Bueno, mira como el líquido se ha evaporado casi en su totalidad. Fíjate que ya casi no queda líquido de los hongos y es ahora cuando vamos a agregar el vino tinto. Esta es una cantidad para un regimiento en realidad, pero recuerda, yo te voy a dejar la receta al detalle en la descripción y ahí tú la puedes adaptar según la cantidad que quieras hacer. Cocinamos ahora unos minutitos para que evapore el alcohol del vino tinto y luego continuamos agregando los demás ingredientes. Solo bastarán un par de minutitos para que el alcohol del vino tinto se evapore y ahora es cuando vamos a ir con la salsa de tomates. Alrededor de un litro, más o menos, de un kilo en realidad. Puedes si quieres también usar tomate fresco, no hay ningún problema. Sobre todo ahora que comienza una buena temporada de tomate, va a quedar buenísimo igual. ¿Qué voy a hacer acá? Con mucho cuidado, lo que quedó del envase, le voy a agregar un poquitito de agua. Vamos a agitar bien para aprovechar todo el contenido de la botella. Agregamos entonces este resto, el agua. Por último, estas lentejas que son de 4 milímetros, no necesitan ningún remojo previo, pero puedes usar cualquier legumbre. Recuerda siempre que si vas a usar lentejas convencionales, las marrones, las grandecitas, remojarás la noche anterior, lávalas bien y ahí ya las puedes agregar. Tenemos aquí aproximadamente 2 tazas de lenteja. Y ahora vamos a cocinar a fuego bien bajito durante alrededor de unos 40 minutos aproximadamente hasta que la lenteja esté bien cocida y tome la consistencia que te voy a mostrar en un momento. Así que quédate acá, va tomando una forma y esta receta te aseguro que va a quedar exquisita. Nos vemos en un rato. El segundo elemento de esta maravillosa lasaña es una salsa blanca, la cual la vamos a hacer a partir de aceite de oliva. Tradicionalmente se hace con mantequilla, pero por razones obvias nosotros vamos a ocupar aceite de oliva. Lo agregamos. A la olla vamos a agregar también harina. Y aquí viene un punto que es sumamente importante en una buena salsa blanca, que es cocinar bien la harina. ¿Para qué? Para que no quede con gusto harina cruda, que no hay nada más desagradable que una salsa blanca cruda. Así que lo que vamos a hacer es cocinar bien la harina. Fíjate cómo se empiezan a formar esta mezcla, como esta masa. Esto es lo que se conoce, cocina como un roux, que se utiliza como espesante, ya sea para salsas, para sopas, para guisos también se puede ocupar. Es una preparación base clásica de la cocina francesa y que se ha traspasado a muchas otras cocinas del mundo. El roux. ¿Cómo vamos a saber cuando la harina esté bien cocida? Súper simple. Ubicas el olor a un pan cuando lo estás preparando y tiene ese olor a masa cruda, tal cual. Si tú te acercas a oler ahora la harina, vas a sentir ese aroma. Una vez que ya ese aroma desaparezca y que haya un olor un poquito más tostado, ligeramente tostado, ahí ya es un buen indicador de que la harina está efectivamente cocida. Y ahí ya vamos a agregar la bebida vegetal, en este caso de almendra. Puedes usar de soya también sin ningún problema. Listo, solo un par de minutitos. Y la mezcla esta de harina con aceite de oliva empieza a tomar un olor como ligeramente nogado, tostado, así que eso ya indica que el roux ya está bien cocido. Ahora sí nos vamos a cambiar a este otro aparato, utensilio para revolver. No sé ni cómo se llama esta cuestión. Y lo importante, aquí me voy a detener un poquito para que no se formen grumos en la salsa blanca. El método que yo ocupo por lo menos es que un elemento esté caliente y el otro esté frío. No importa cuál. En este caso tenemos el roux que ya está bien caliente, por lo tanto vamos a agregar la leche, la bebida vegetal de almendra fría. De todas formas, si te llegan a quedar grumos, al final no pasa absolutamente nada. La podés licuar, la podés mixear con una mini pimer, lo podés pasar por un colador, no hay ningún problema. Así que vamos con la bebida vegetal. Tenemos entonces el shock térmico, esa diferencia de temperaturas que nos van a ayudar a que nuestra salsa blanca quede sin grumos. Vamos revolviendo y una vez que esto espesa, terminamos de condimentar con sal, con la estrella de una salsa blanca o bechamel, que es la nuez moscada, y listo. Importante que rompa el borde y una vez que hierve, en un par de minutos más, ya va a estar en el punto de espesor máximo. Y ahí ya es cuando terminamos de rectificar sal, nuez moscada, y retiramos del fuego. Bueno, me acabo de equivocar. ¡Que abuelo no se equivocó! ¡Lo hizo más! ¡Venga! Cosas que pasan, y lo de agregar el líquido, un elemento frío y otro caliente, es correcto, pero yo lo agregué de golpe. No fue a propósito, de verdad me equivoqué. No me voy a hacer el gil como otros que dicen, no, lo hice a propósito, para mostrarte cómo arreglarlo. No, yo me equivoqué, la cagué. Pero de igual forma, vamos a aprovechar, nos va a servir para mostrarte cómo poder arreglarla, y es simplemente, yo voy a ocupar una mini pimer y la voy a mixear. Ahí se ven igual como unos grumitos. Voy a aprovechar la oportunidad también para mostrarte cómo lo podemos arreglar, que no pasa absolutamente nada. Antes de eso, vamos a agregar la estrella de la salsa blanca, que es la nuez moscada. Si consigues entera y la rayas en el momento, muchísimo mejor. Si no, igual puedes usar ya molida. Es bien intensa la nuez moscada, así que poco a poco. Si te fijas cómo tienen algunos grumitos ahí, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora la vamos a mixear y la vamos a arreglar. Ahora rectificamos, punto de sal, punto de nuez moscada y listo, vamos a probar. Yo le voy a agregar un poquito más de nuez moscada. Un poquitito más de sal también a mi juicio. Unos dos minutos más de hervor y ya retiramos del fuego. Bechamel lista. Lo que vamos a hacer ahora para reservarla hasta el momento en que la vayamos a usar. La vamos a pasar a una fuente. Antes de llevarlo a refrigerar, ahora esto mismo, esta salsa blanca, vas a esperar a que baje un poquito la temperatura y la vamos a alusar, pero la vamos a alusar con el papel plástico en contacto con la salsa blanca. ¿Por qué? Porque si la dejas enfriar así solamente, en la parte exterior se va a resecar, se va a formar una película la cual después va a ser como básicamente una capa de grumo, la cual no vamos a querer en nuestra preparación final. Entonces, eso lo puedes evitar alusándola, pero que el papel esté en contacto con la salsa blanca. Aquí el viento me lo hace todo más difícil, pero no importa. Ahí te fijas que quede en contacto la salsa con el papel plástico y así nos vamos a evitar este problema. Entonces, que baje un poquito la temperatura y ya vamos a refrigerar hasta el momento en que lo vayamos a usar. Otro elemento que va a hacer que esta lasaña sea distinta y deliciosa, aún lo sigo reafirmando, no me canso de decirlo, es un pesto, pero no cualquier pesto. El pesto tradicionalmente lleva albaca, piñones, ajo. Nosotros aquí lo vamos a adaptar y vamos a hacerlo un poquito más sustancioso. Lo vamos a hacer en este caso con cale, mucho cale. Va a ser un pesto que más que cumplir un rol de salsa, va a ser un elemento más de esta lasaña, una capa más. Así que, yo no estoy usando cale, pero tú perfectamente podrías usar espinaca. El cale le voy a dar una cocción bien breve. Si decides usar espinaca, por ejemplo, te aconsejo que la ocupes cruda, que la pases directamente a la licuadora. Yo le voy a dar una pequeña cocción para ablandarlo un poquito. Lo que he hecho acá simplemente es lavar bien el cale y retirarle los tallos. Los tallos no los botes porque te pueden servir para un caldo principalmente. Así que, los tallos del cale tienen muchísimo sabor, así que no los botes. ¿Qué vamos a hacer acá? Tengo una olla, voy a calentar bien y voy a agregar un poquitito de agua como para generar un poquito de vapor. ¿Ves ahí? Cómo se forma vapor. Vamos a agregar entonces el cale, tratando de que caiga dentro de la olla. Y lo vamos a tapar para que se cocine como en un efecto de vapor. ¿Cuánto tiempo se cocina? Vamos a ir viendo. Importante que el cale se va a rebusir, va a rebusir considerablemente su volumen, pero va a seguir teniendo un color verde intenso. Eso es importante. Ahí lo vamos a retirar. Listo. Mira cómo está. Te fijas cómo ya está considerablemente más blando. Tiene un color hermoso. Lo que vamos a hacer con esto ahora es pasarlo directamente a la licuadora. Antes, eso sí, voy a agregar los demás ingredientes que son un par de dientes de ajo, nuez tostada en este caso, aceite de oliva. Vamos agregando el cale. El cale lo voy agregando poco a poco para hacerle un poquito más fácil el trabajo a la licuadora. Y otro elemento también fundamental que va a llevar este pesto va a ser tofu para darle un valor proteico mucho más interesante. Lo vamos a desmenuzar así, poquito a poco. Nos vamos a ayudar también con un poquitito de agua y vamos licuando. Si notas que está muy espeso le agregas un pelín de agua y no pasa absolutamente nada. Vamos agregando entonces el resto del cale y el resto del tofu. ya va tomando forma. Agregamos la última parte del cale. El líquido que quedó en la ollita también no lo vamos a perder. Sal, ya que no le hemos puesto sal. Un poquito de pimienta también. Terminamos de procesar. Mira la textura que maravilloso esto así ya para una pasta es un complemento perfecto. Un pesto de cale proteico delicioso para que lo ocupes con las comidas que más quieras y que va a llevar esta lasaña al siguiente nivel. Mira 45 minutos de cocción por reloj exactos. Mira esta textura. Si notas que se te está secando antes de tiempo le puedes agregar un poquitito más de agua o caldo de verduras no pasa absolutamente nada pero fíjate bien espesa bien concentrado el sabor también. Vamos a apagar del fuego y vamos a dejar reposar hasta el momento en que vayamos a usar. ¿En qué momento le vas poniendo sal? Yo personalmente le pongo cuando ya le va a faltar cuando le falta poquito si te fijas le agregamos sal a la cebolla y también le agregamos un poquito al hongo así quiten mucho cuidado faltándole alrededor de unos 5 o 10 minutos pruebas de sal y si le falta ahí terminas de rectificar. Si le agregas sal del momento en que agregaste los líquidos al comienzo si le agregas de sal y efectivamente ahí ya está bien de sal todo ese líquido se va a ir evaporando se va a ir concentrando y te va a quedar salado porque la sal no se evapora por ende te recomiendo que al final faltando unos 5 o 10 minutitos más ahí sí pruebes de sal rectifiques y ya guardamos esperamos unos minutitos hasta que ya lo vayamos a usar y yo no me aguanto las ganas pero este plato ya de por sí solo es una maravilla comerlo así solo ya es una locura así que lo vamos a probar puede ser como una pasta con unas papas al horno puede ser ¿qué más puede ser? así solo así solo o si te sobra también lo puedes licuar y hacer como una crema cuando ya tiene un par de días en el refrigerador lo puedes congelar y tener para mucho tiempo más una maravilla boloñesa de lentejas con hongos como último elemento de esta maravillosa lasaña vamos a hacer unas laminitas de zapallo italiano y de berenjena las vamos a cortar finamente como te voy a mostrar a continuación así como podés ver tampoco tan finas las vamos a extender sobre una placa con papel antiadherente en este caso papel mantequilla puede ser una lámina de silicona también no hay ningún problema las vamos a condimentar con sal, pimienta aceite de oliva y las vamos a llevar al horno a que doren si querés perfectamente las podés ir dorando en una sartén también no hay ningún problema que tome un bonito color dorado y para afuera fuego bien fuerte para que no se cocinen del todo ya que estas van a ser un elemento más dentro de la lasaña y si las cocinas muy bien al comienzo después van a quedar recocidas y no es la idea una cocción bien breve que tome un harto color yo tengo el horno a todo dar cosa que doren para hacerlo un poco más rápido en honor al tiempo y ya y luego va a ser un elemento más de nuestra maravillosa lasaña listo llegó el momento de armar estas maravillosas lasañas mira lo que te decía del papel plástico sale súper fácil ahí y no hay ninguna costra espesa, fea así que vamos a empezar ahora a armar con estas cantidades vamos a empezar a armar ahora primero un poquito de la de la boloñez así tiene un aroma de locos en este caso es una pasta para lasaña que no es necesario precocerla es a base de sémola y agua recuerda siempre ver los ingredientes que no tenga huevo y vamos poniendo fíjate como organicé los elementos de la lasaña si podés mostrar ahí tenemos una suerte de flujo faltaría solamente la salsa blanca por este lado tenemos un flujo lógico ¿para qué? para que no se nos olvide ningún elemento a veces pasa que perdemos el orden y por ahí en un nivel le pusimos el pesto pero no la salsa blanca entonces organizándolo de esta forma te va a ayudar a que paso a paso organizadamente ordenado de manera ordenada y casi no se te olvide ningún elemento y te queda una lasaña bien bonita con los colores en orden que eso al final recuerda que entra todo primero por la vista así que hay un pequeño consejo que creo que te puede servir mucho ahora vamos con la salsa blanca el pesto ahora vamos a sacar unas 6 porciones más o menos por nivel así que con unas 6 cucharadas de este pesto va a estar perfecto vamos ahora con las láminas de zapallo italiano nos vamos a cargar mal zapallo italiano ya que una berenjena me salió mala cosas que pasan por supuesto quesito vegano en este caso ahora las alternativas son varias así que nos vamos a dar un gustito en este caso con la siguiente capa y al presionar terminamos de distribuir bien todos los rellenos de esta maravillosa lasaña y volvemos a repetir el proceso y volvemos a la ¡Gracias! 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 Y ahora te voy a mostrar algo que a mí esto es un toque personal. Me encanta y es mi parte favorita de la lasaña, esas tiritas de masa que quedan por afuera, que como que se queman un poco, que quedan crujientes. Para mí, personalmente, esa es mi parte favorita. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a tomar una lámina de la lasaña, o quizás dos, las voy a romper y las voy a incrustar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Ahí, como pueden ver, voy incrustando estas. Estos trocitos de la pasta. ¡Mucho queso vegano! A pedido de la señorita. Tenemos público hoy día. ¡Mucho queso! ¡Mucho queso! Cuando sientas que es mucho, ponlo un poquito más. Esa es la referencia. Un poquito más, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a gratinar y estos bordecitos que ves ahí de la pasta se van a como de tostar, un poquito quemar, que es lo que a mí personalmente me encanta. Te aconsejo. Si eso sí también te gustaba de chico y estabais buscando esa partecita con la pasta media quemadita, crujiente, este consejo te va a encantar. Y así, mira, qué maravilla. Suculencia en su máxima expresión. Nos vamos al horno. Yo ahora tengo un horno fuerte, la voy a poner unos 200 grados más o menos, que empieza a burbujear. Y una vez que ya está burbujeando bien calientita, ahí, si tienes la opción, solamente gratinador para que el queso de arriba termine de derretir bien. Si no tienes el horno con gratinador, lo que puedes hacer es cubrirla con papel aluminio, darle una media hora de cocción más o menos, vas a retirar ese papel aluminio. Y luego, al máximo, el horno, le das unos minutos más hasta que arriba esté dorado, gratinado, con burbujitas por el borde, esas costritas quemaditas. Así que vamos al horno para ya ir, que tengo hambre ya, vamos. Unos minutos más tarde. Me he quemado tantas veces en este canal, que ya voy a ser un poco más, poco menos imprudente. Se ve como un poco desastrosa la presentación, pero da lo mismo, porque el sabor es una verdadera locura. No puedo parar de comerla. Y además de estos platos que al día siguiente están mejores, están más ricos aún. Así que, nada, espero que te haya gustado esta bomba, que te anima a prepararlo, es una excelente alternativa para esta cena de fin de año, de año nuevo. Quiero hacer el outro del video rápido porque quiero seguir comiendo. Es una verdadera maravilla, se pasó, la cagó. Así que espero que te guste y hazlo porque de verdad que no te vas a arrepentir. Y por supuesto, como siempre, no olvides suscribirte a mi canal, dale al botón de suscribir y a la campanita para que tú seas la primera persona en enterarse cada vez que hago un video nuevo. Para este, tu canal, Bueno Bonito Vegano Cocina. Así que yo me quedo comiendo, como siempre, sacrificándome por el equipo. Y nos vemos en el próximo video, que tengas un excelente final de año. Espero que haya sido un año increíble y que el próximo sea mejor aún. Así que un abrazo grande, un beso y nos vemos. Chao.